Así lo expresó Roberto Sar luego de la exposición realizada por el psicólogo Mario Miranda de la Corporación Municipal al Consejo, quien dio cuenta de la discriminación que existe hacia las niñas, ya que éstas no pueden acceder a programas de rehabilitación para drogas y alcohol, ya que sólo existen para varones. Mira, yo creo que el trabajo que hace la gente de Atención al Menor es importantísimo dentro de los escasos recursos con que se cuenta. Pero hay un tema que realmente nos ha dejado preocupados a todos, porque es un tema sensible y que venimos, pero hace muchos años, y a ustedes les consta, por lo menos 6, 7 años atrás, y uno de los motivos que a mí en un momento dado me impulsó a emprender la carrera de concejal, a presentarme a la concejal, es la falta de una comunidad europeútica, realmente como se merece la región, para la sanación, la recuperación de todos nuestros jóvenes adictos a alcohol y drogas. En todo caso, dijo SAR, algo se ha avanzado, ya que existe una comunidad terapéutica pequeña en San Juan, pero no da abasto con lo que se necesita en la región. SAR volvió a proponer, como lo ha hecho desde hace años, que la ex escuela que se encuentra abandonada en Agua Fresca se utilice como centro de rehabilitación, ya que es el lugar ideal. Dijo el concejal que obviamente la municipalidad no puede hacerse cargo de recuperar gente enferma de alcohol y drogas, pero sí lo puede hacer salud. También puede ser una corporación privada, de las que existen en el país y que se dedican a esto. Expresó Roberto SAR que falta la voluntad y la decisión de hacerlo. De allí que espera que más a corto plazo que a largo plazo, estas dependencias se conviertan en un centro de rehabilitación para niñas y niños que hoy necesitan salir del alcohol y las drogas. ¡Gracias!